Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por recibirnos Como dijiste Son dos charlas que hemos preparado En ocasión del Día Mundial de la Filosofía Que se celebra el tercer jueves Del mes de noviembre Cada año Y es una iniciativa de la UNESCO Con el fin de promover Reflexiones Mesas redondas Diálogos Entre todos los participantes Pues que tengan que ver Con temas de interés Ahora y esto ha crecido Digamos Pues la filosofía de los jóvenes Se han interesado bastante Digamos Antes pues se creía que ya Las personas un poco mayor o adultas Eran los que más se reunían Para hacer todo este tipo de actividades Leer los diferentes libros Pero vemos como ahora Los jóvenes también Tienen Digamos Esa convivencia Con las personas Ya de mayor experiencia En este mundo Yo siempre he dicho que Muchas veces Que nosotros Tengamos una buena imagen O una buena impresión De la filosofía Depende mucho De El profesor Que nos dio la clase Si es que la recibimos El profesor O el primer libro Que leímos Eso va a tener Como una incidencia Bastante fuerte En esta primera Impresión Que tengamos Porque al final La filosofía Es un diálogo Es una reflexión Sobre los temas de interés Y siempre hay Hay temas Sobre los que uno Quiere reflexionar O preguntas Que se hacen En diferentes momentos De la vida Así es Comentanos un poco Sobre estas dos invitaciones Pero decía El día de hoy Es la primera Así es Qué es lo que se va a abordar Y dónde se va a llevar a cabo Bueno Nosotros hemos escogido Como tema Para estas dos charlas La ética Así que la ética Es esta rama De la filosofía Que se pregunta Sobre el mejor comportamiento Que nosotros podemos tener Como seres humanos Ante los diferentes escenarios De la vida Entonces para hoy Hemos escogido El tema De la inteligencia artificial Que es un tema Que es de interés En este momento Y que también Está planteando Diferentes preguntas Y reflexiones Y análisis Sobre cuál debería ser La postura Tanto de los programadores Como de los usuarios Entonces el título De la charla De hoy Es el dilema ético De la inteligencia artificial Porque por ejemplo Nosotros como usuarios Verdad Que es a lo que nosotros Vamos a tener La experiencia No como programadores Los programadores Ya son los menos Pero también tienen ellos Sus dilemas éticos Pero nosotros como usuarios Ya hemos visto Por ejemplo En las redes sociales Como abundan Esos videos Con la cara De un artista Que sale bailando O sale haciendo algo Que ya sabemos nosotros Que no es la persona Que no es el actor O la actriz Sino que es algo Que está modelado Con inteligencia artificial Pero por ejemplo Uno de los dilemas Que se plantea es ¿Qué pasa Cuando uno No sabe distinguir Si es algo Generado Con inteligencia artificial O si es la persona? Va a llegar ese momento En que no sepamos distinguir Y que se esté Por ejemplo Usando la imagen De alguien Sin su autorización Entonces ya ahí Tenemos un dilema Ético Con respecto al uso Habrá que ver Entonces digamos En este caso Qué tan segura Puede ser El uso De la inteligencia artificial Me está recordando En el caso De las redes sociales Pues no sé Ya que decías Pues alguien Un artista bailando Y que no lo era En este caso Pues vimos A través Bueno al menos Yo vi un video Donde una persona Pues era trans Y los filtros O el proceso Que se hace Durante la inteligencia artificial Pues le daba De que era un hombre Entonces en este caso La persona Puede ser molesta Porque quería Que le mostrara Lo que él sentía En este caso Digamos Qué tan segura Puede ser La inteligencia artificial En el caso En el caso Para ustedes Qué tanto Le puede Digamos Dar Las verdades O lo que ustedes Andan buscando Dentro de ese mundo Entre la filosofía Y la inteligencia artificial Bueno la inteligencia artificial Como muchas otras cosas Como el celular Por ejemplo Que nosotros ahora Les decimos Teléfonos inteligentes Así como le estamos Llamando A la inteligencia artificial Que en realidad Ambos son una herramienta Entonces una herramienta Así como este micrófono Que estamos usando Que nos sirve para que La teleaudiencia Nos pueda escuchar mejor Es simplemente algo Que está pensado Para un uso Pero que el ser humano Puede darle Ese buen uso O puede usarlo Para golpear a alguien Al final Una herramienta No es ni buena Ni mala Va a depender Mucho más Del uso Con el que lo piensa El programador El uso que le quiera Dar al programador Y el uso Que le dé el usuario ¿Sí? Entonces Hay responsabilidad De ambas partes El tema está La cuestión está La ética Digamos De todo esto Está en Qué tan responsables Son todos los involucrados Entonces Como en todos Los otros escenarios De la vida Que ya hemos visto Probablemente Haya gente Que lo quiera usar Para explotar Sus fines egoístas O lo quiera usar Para el beneficio De la sociedad Entonces La conferencia No planea Dar respuestas A estas interrogantes Sino más bien Plantear una reflexión Dejar más inquietudes Tener más claro A qué nos referimos Con inteligencia artificial Porque muchas veces Ante lo que estamos O de lo que estamos hablando Es de un algoritmo Así como el de las redes sociales Entonces El algoritmo Por ejemplo Nos muestra Aquello que nosotros Hemos Aquello a lo que le hemos Dedicado más tiempo Aquello a lo que le tenemos Como más afinidad Es un asunto del uso Que nosotros le damos Ahora En este caso Digamos ¿Quién va a ser El que va a dar La ponencia Sobre la inteligencia? Bueno En este caso Tenemos a un joven Que le ha interesado mucho El tema De la inteligencia artificial También por la edad Pero también Ya estudiante De filosofía De espacio jano Que va a tratar De poner Estos dos elementos En afinidad Jefferson Jerez Será el que esté Dando esta charla Ahora La hora y el lugar Donde la persona Puede llegar Bueno Eso va a ser hoy A las 6.30 pm En espacio jano Que está en los Robles Del MIFIC Una cuadra al sur ¿A partir de qué hora Decía? 6.30 Ahora En el caso De la siguiente ponencia ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Y en qué consiste? La siguiente va a ser Este jueves Que es el propio Día Mundial de la Filosofía Y el tema Que nos hemos propuesto Para esto es ¿Tiene límites El placer? Y sé que muchas veces Cuando nosotros imaginamos Todo lo relacionado Al placer Probablemente tengamos Una visión negativa De esto Pero esta ya es una pregunta Que se ha planteado Desde la antigüedad Los filósofos griegos Ya se la plantearon Y en realidad El placer está relacionado Con la búsqueda De la felicidad Y muchas veces Nosotros confundimos Felicidad con placeres De la vida Entonces la idea De esta charla Es plantear nuevamente Reflexiones sobre ¿Qué son los placeres? Cosas tan sencillas Como por ejemplo Que para que de verdad Sea un placer Uno tiene que estar presente Y disfrutarlo Y muchas veces Por ejemplo Puede ser placentero Un momento De conversación Con los amigos Con la familia Una comida Pero si yo no estoy presente Si yo por ejemplo Estamos hablando Pero yo estoy revisando El celular al mismo tiempo Deja de ser placentero Porque no lo estoy disfrutando O sea Uno de los aspectos Que tenemos que tener en cuenta Es que el placer Es para disfrutarse Y si yo no estoy presente Entonces no lo disfruto Y muchas veces Nosotros estamos corriendo Detrás de aquello Que para nosotros Es un placer Pero ya cuando estamos ahí Estamos pensando En lo que tenemos que hacer después O en lo que dejamos pendiente O estamos viendo el celular Por ejemplo Así es Exactamente Tocas algo muy importante En el caso De los celulares Pues que Están las reuniones Y pues cada quien Está hablando Pero a la misma vez Está conectado Con otra persona O otro tipo de trabajo Tal vez digamos Que está realizando A través de Las redes sociales En este caso A partir de Corio En el mismo lugar También se va a llevar a cabo En el mismo lugar Siempre en Espacio Jano A la misma hora 6.30 de la tarde En este caso Digamos ¿Qué mensaje Vos le das a las personas A propósito Que pues Es una fecha Ya sea el jueves El día mundial De la filosofía Ese mensaje Que les da Aquellos jóvenes Pues que se están Interesando Apenas Sobre la filosofía Que por dónde Deben de iniciar O qué A qué se van a enfrentar Digamos En el trayecto Del tiempo Bueno Una de las cosas Que nosotros Trata Uno de los mensajes Que tratamos De enviar Es que todos Somos naturalmente Filósofos Porque la filosofía Consiste en Plantearse preguntas Y buscar respuestas Entonces el ser humano Siempre ha hecho eso Desde muy pequeño Sin embargo Ya existe una guía ¿Sí? Ya hay filósofos A lo largo De la historia De la humanidad Que se han planteado Probablemente Las mismas preguntas Que nosotros Y no tenemos Por qué empezar De cero Entonces el mensaje Sería que Dejemos crecer En nosotros Esa Esa búsqueda De respuestas Es escuchar Las preguntas Que tenemos también Que muchas veces Uno está como Confundido O no tiene claridad Sobre lo que está haciendo En ese momento En la vida Y tiene preguntas Que se hace a sí mismo Entonces La filosofía A lo que lo empujaría Es a contestarlas Para tener mayor claridad Y enrumbar mejor La vida Para alguien Que se quedó Con alguna duda Y quiere participar Pues en cualquiera De estas dos Conferencias Hay algún número Donde pueden Hacer sus preguntas Y llenar sus inquietudes Sí Principalmente Nosotros Contestamos a través De las redes sociales Pueden buscarnos Ya sea en Facebook O en Instagram Como Espacio Jano Ahí pueden reservar O si tienen preguntas Sobre la dirección La hora y todo Pueden escribirnos ahí Y ahí contestamos Bueno Muchísimas gracias Por esta importante Invitación Nosotras Y nos vamos a ir Nuevamente A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias.